Ya no soy mis Tlaloc. Miguel, muy buenos días nuevamente. Estamos aquí ya listos con el reporte meteorológico siendo las 7 con 32. Y bueno, la temperatura que no tiene cambio, 14, 15 grados a esta hora. Está fresco, llueve en algunos sectores con condiciones de nubosidad. Así es que considérelo a esta hora de la mañana. Y de hecho, tiene que considerar que también las lluvias continúan para este día. De hecho, incrementan los porcentajes de posibilidad, tanto esta tarde o noche. En cuanto a los detalles del territorio nacional, pues este panorama de nubosidad en el centro occidente y también partes del sur del país. Y por supuesto, tenemos que destacar a Leicester, esta tormenta tropical que se mantiene según el último informe del Centro Nacional de Huracanes, a unos 180 kilómetros al sureste de Guerrero, de Acapulco. Esta es su posición de la madrugada. Reitero, en este último informe de las 7, se ubica a 180 kilómetros al sureste de Guerrero, avanzando a 17 kilómetros por hora hacia el noroeste. Se dirige hacia las costas de Acapulco, con vientos de tormenta tropical, de 75 kilómetros por hora y rachas de 95. Los riesgos son las inundaciones, los vientos, el oleaje, deslaves hacia zonas montañosas, hacia zonas más elevadas por los acumulados de precipitación y por supuesto las intensas lluvias y además generalizadas que se esperan para estas próximas horas, para este día, muy pendientes hacia Guerrero. Y costas en general en el sur del país, en donde se extienden estos efectos por Leicester ante las recomendaciones y las alertas emitidas por autoridades para las próximas horas. Mucha precaución allá hacia las costas del sur del territorio nacional. Por la influencia del este y otros sistemas, las lluvias incrementan en otros puntos como el centro del país, precisamente en donde desde esta mañana estas condiciones de nubosidad están vigentes, algunas lluvias, aunque el porcentaje esta mañana es bajo, algunas precipitaciones de manera ocasional, pero ya por la tarde hay sí 23, mayormente nublado, esperando alta posibilidad de lluvia. Por la noche igual con 18 grados para los próximos días. Domingo, mayormente nublado, siguen con ese porcentaje de precipitación, seguimos con hasta un 70%, 23 grados, y el lunes y martes ya de manera más aislada con algún chubasco. Para el Estado de México, de 22 a 23, medio nublado, chubasco aislado, temperaturas que no tienen mucho cambio, ya le mencionaba en general, hacia el Estado de México entre 21 y 22 grados. Toluca 17 no sube mucho, se mantiene fresco, nublado y lluvioso. En este día de manera intermitente, al menos las precipitaciones también para domingo y lunes. De hecho, los próximos días incrementan un poquito los porcentajes de lluvia. Acapulco 25, por supuesto, no podemos dejar de mencionar que en Acapulco los efectos por tormenta tropical están vigentes el día de hoy. Lluvia fuerte, intermitente, vientos fuertes, oleaje, atención hacia las zonas costeras, por supuesto, con el oleaje elevado. Por los efectos de Leicester, que estará tocando tierra por ahí de las próximas 12 horas hacia la zona de Acapulco, de Guerrero, 27 grados para el domingo, todavía con lluvia que tiende a ser constante y el lunes ya de manera más aislada algún chubasco. En el caso de Querétaro, hoy 24, mayormente nublado con algún chubasco. También Morelia, Cuernavaca, 21 en el caso de Puebla. En Guadalajara, ya por último, 26 el día de hoy. Cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta ocasional. Este es el reporte, yo no me despido. Lo veo un poquito más adelante y vamos a regresar aquí a Telediario.